Los cuatro, de nuevo, mira No me acuerdo Ay, esa puta se cerró, yo ojalá nunca se abra Mira Oh, ma Dale corriente Te acuerdas porque estábamos yo y tú mismo me diste que no me va a parar Mira, mira Ay, esa puta se cerró, yo ojalá nunca se abra Mira Que te perdone Dios y yo nuevamente confío en tu parada Explícale, Norland Mentiras, tropiezos, intrigas tus besos Vacíos ya no me hacen sentir nada, ya tú ves Por eso me voy, y prefiero que sea Llévatelo todo, yo te lo regalo Yo todo se lo doy Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Yo y tú mismo me diste que no me va a parar Mira No me voy, esa puta se cerró, yo ojalá nunca se abra Oye Que te perdone Dios y yo nuevamente confío en tu parada Yo y yo fue Mozo Siris, veme la copa rota Siris, veme Mozo Siris, veme que me destroza Siris, ve otra Que ya no puedo más con esa niña Como me tira piedra y le regala rosas Eso Ahora resulta ser que lo que me dijiste No fue como dijiste Solo fue por embullo Ahora resulta que te me miras como fiera Y ya no soy el tú Vamos a rir Vamos a solas, me miras que me dijiste que tú era tira Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Tú sentábamos tú y yo Y tú mismo me diste que no me va a parar Yo me voy, esa puta se cerró, yo ojalá nunca se abra Oye Que te perdone Dios y yo nuevamente confío en tu parada Porque Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra dos veces Pero no cree en ti que te parece Porque Por mentirosa Te potea Hechicera Traicionera Repítelo a tu Por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Por mentirosa Hechicera Traicionera Suavecito 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 Hechicera Traicionera Por muchas cosas Traicionera Oye Ya no me olvides más de la cara Que no tengo dinero en la cartera 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 Tú sabes Camínalo Camínalo Y déjate Ese es el único Que no tengo dinero en la cartera Que no tengo dinero en la cartera Porque no tengo dinero en la cartera Que no tengo dinero en ti que Singh